En este video vamos a analizar el episodio 57 de Shingeki no Kyojin comparándolo con el manga. En esta ocasión vamos a tomar de referencia los capítulos 86 y 87, Ese día y Frontera. Este episodio recibe su nombre por el episodio 86 Frontera. Pues la verdad es que en cuestiones de adaptación, esta nuevamente supera al manga, ya que los colores, los paisajes, la ciudad de Marley incluso, se siente mucho mucho más viva, se siente como un lugar verdaderamente lujoso debido a los fondos que vemos en el anime. En cambio en el manga esto no se aprecia bien realmente, pero realmente el anime se lució. También en cuestiones de voz y expresión, yo creo que la voz de Grisha Jäger joven, fue auténticamente un gran, gran acierto, porque tiene una energía muy parecida a la de Yuki Kaji, la voz de Eren, por lo cual me parece algo increíble, junto con la voz de Fei, que se siente de una niña verdaderamente buena. Además la música ayuda mucho a la tensión, ya que al final del último episodio teníamos una visión más positiva de afuera del muro, pero acá la música nos transmite que algo va a pasar, que algo oscuro, malo, algo terrible, está a punto de ocurrir en cualquier momento, y se respira la tensión. A pesar de que el paisaje sea muy hermoso, realmente este mundo está podrido y está mal, y la música lo transmite, o sea, me encanta. También la iluminación y el diseño de personajes fue increíble, de verdad el dibujo y los colores transmiten algo totalmente diferente, por eso creo que en esta ocasión sí el anime ha vuelto a superar al manga. También cuando se revela el verdadero origen de los titanes, y se habla acerca de todo esto, me gustó mucho, porque esas ilustraciones sí parecen del libro, por eso se muestran de esta manera, como que no son flashback, porque realmente son las mismas ilustraciones que Grisha está viendo en el libro, y me gustó mucho cómo quedaron, realmente yo esperaba muchísimo poder apreciar de una vez por todas cómo iban a ser estas ilustraciones, si iban a ser en forma de flashback, o iban a conservar esta idea de que lo están sacando directamente de un libro, y verdaderamente me ha gustado muchísimo. Son exactamente iguales a las del anime, de verdad no hay ningún cambio, pero wow, 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 que ha quedado muy muy bien. Este es el capítulo que marca un antes y un después, no solo en el anime, sino también en el manga, ya que a partir del capítulo de ese día, las cosas no han sido iguales en el manga, y más adelante tendremos otro salto que nos dará otra nueva pauta para la historia de Shingeki no Kyojin, pero debo decir que personalmente, me parece un gran alivio por fin haber llegado a este punto de la historia, ya que verdaderamente ya era necesario, el manga y el anime estaban casi a años luz de distancia en información, y por fin el hecho de tener tan... De hecho yo creo que este es el mejor episodio de Shingeki no Kyojin para revelarnos información, aparentemente el Sota no es lo que prometía más, pero realmente este es el episodio bueno, este desde el principio había sido el que nos va a revelar y nos va a dar aparentemente todas las respuestas, o la gran mayoría de las respuestas de Shingeki no Kyojin, yo creo que muchos quedaron un poco confundidos al ver el flashback de Grisha, pero pues bueno, ya se han dado cuenta que a través de su vida se nos va a explicar el origen de los titanes, y se nos va a explicar todas las dudas que puedan surgir o han surgido a lo largo de toda la historia de Shingeki no Kyojin, aunque yo creo que eso también sirve a relucir el único punto malo que yo he encontrado en Shingeki no Kyojin, y es el hecho de que la historia del pasado, el origen de los titanes, la gran guerra de los titanes y todo, es verdaderamente tan tan interesante, y hay una historia detrás y de fondo en el pasado que aún no se ha explorado por parte de Hajime y Sayama, y esto posiblemente tenga la razón en la cual los editores y la editorial, pues es algo tan grande realmente el pasado de Shingeki no Kyojin, el origen, la gran guerra de los titanes, el final de la gran guerra de los titanes, es algo tan grande y que debe tener tanta importancia en el guión, que hasta hoy años después aún se sigue trabajando y aún se sigue desarrollando, y es que he dado más información en mi primer análisis, pero para complementar, no sé cuándo vaya a llegar la temporada 4, pero ya quiero soltar toda la información que tengo y que no va a influir en la historia, ya que muchos consideran spoilers cosas que verdaderamente no interesan, por ejemplo, el hecho de que Shingeki y Eren sean medios hermanos, sí, son medios hermanos, pero si Shingeki fuese padre, pero si el padre de Shingeki fuese otro aldeano realmente no importaría, lo que importa acá es que Shingeki tiene sangre real por parte de su mamá, la mamá de Shingeki la que tiene sangre real, entonces es importante por su mamá, pero el hecho de ser o compartir el padre realmente sí tiene otro significado, pero verdaderamente son cosas que no tienen peso realmente, los que tienen peso como que son obviadas, ya que la sangre real es lo verdaderamente importante, ahora, hablando de Shingeki, si yo fuese Tetsu Raraiki y hubiese tenido la oportunidad de dirigir el anime, ¿qué es lo que hubiese hecho? Hubiese llegado lo más pronto posible al sótano, obviamente quitando esa hermosa escena de los flashbacks y recuerdos, con la finalidad de adaptar en estos primeros 10 minutos, todo el capítulo 86 o lo más posible, e incluir elementos del manga 114, que es cuando se explica la historia de fondo entre Shingeki y Tom Schaver, esto con la finalidad de por fin darle profundidad a este personaje, que en el anime pues de momento no tiene la profundidad, y no tiene digamos estas capas que lo hacen un personaje tridimensional misterioso, a veces parece bueno, a veces parece malo, pero realmente refleja completamente la ideología del autor, al momento de tratar de reflejar que no existe o negro o blanco, todos somos grises hasta cierto punto y únicamente vemos por nosotros mismos, entonces esto es lo que me gusta del personaje, y yo hubiese agregado en esta primera mitad del episodio, la historia de Tom Schaver, y las razones por como Shingeki terminó denunciando a sus papás, pero pues bueno, ya que el anime tiene muchos cambios con relación al manga, y se pueden incluir cosas a futuro, por eso había mencionado lo de Tom Schaver y lo de Shingeki, ya que este capítulo salió en enero o diciembre, y al igual que ocurrió con lo de Ymir, pues se anexó a la temporada reciente, del resto, yo creo que igual en cuestiones de acción y de revelación, este episodio tiene un subidón tremendo al momento de llegar a la frontera, la adaptación de la frontera con las voces del actor de voz de Grisha Jäger, ya más adulto, fue algo impresionante, de verdad que fue algo increíble de ver, yo me esperaba también mucho del personaje de Kruger, del actor de voz de Kruger, de hecho yo había pedido o había pensado que podría ser Naoya Uchida, la voz de Uchiha Madara en Naruto, porque es una de las voces que más me encantan, pero fue muy parecido, entonces el actor de voz le da un toque misterioso, desgastado, no lo sé, a Kruger realmente me gustó demasiado la voz de Kruger, y también obviamente hubieron ciertos elementos de censura, pero como ya he mencionado en mi análisis principal, esto no es tan importante, porque se da a entender la situación, lo que me parece verdaderamente alarmante, es el hecho no solo que se haya eliminado, como le mutilan los dedos a Grisha, sino el hecho de eliminar un diálogo, el diálogo acerca del interrogatorio, donde se revela que Grisha ha entrado en contacto, o los reavivadores están contactando con los enemigos de Marley en el este, esto realmente me pareció curioso, porque lo omitieron totalmente, posiblemente Isayama se haya arrepentido de dar esta información, o más adelante la veremos. Este episodio, al igual que la subtrama de los Reis, y el porqué de la coordenada, lo único que trata de hacer, es darle significado, y tratar de explicar cosas, que sostengan el mundo en el cual se desarrolla la historia, y es que es lo que contiene el sótano de Eren, aquí se explica a través de Grisha, todo lo que ocurre afuera del muro, además, que nos da las respuestas, acerca de, donde se habitan las murallas, es a lo que quiero llegar, al hecho de que este episodio, en específico, nos explica, y nos da las respuestas, pero no nos da todas las respuestas, yo creo que algunos querían saber, como funciona el suero, y demás cosas, pero realmente, como ya expliqué, aún falta demasiado por recorrer en Shingeki no Kyojin, pero este es el paso más importante, porque por fin sabemos, en qué mundo se está desarrollando, toda la trama de Shingeki no Kyojin, yo creo que ha sido verdaderamente increíble, por ejemplo, los titanes que vagan afuera del muro, quizás absolutamente nadie, nadie, literalmente nadie, Hajime y Sayama explicándonos, quiénes son los titanes afuera del muro, pero de verdad, esto sirve porque él, menciona que al momento de idear, que todos los humanos fuesen, estén titanes, para darle sustancia a la historia, pero quiénes eran esos titanes, es decir, quiénes fueron esas personas, antes de ser transformadas, por qué las transforman, por qué están afuera, ahora sabemos que son exactamente, el mismo tipo de personas, que habita adentro del muro, solo que tuvieron la mala suerte, de nacer afuera, y es su castigo, por ser revolucionarios, por querer el poder, de el rey, o simplemente, por adorar a Aymir, verdaderamente, esto le da demasiado significado, y le da otro giro a la trama, verdaderamente, le da un giro interesante, además de que nos explica, los medios, por los cuales Mare, hace todo esto, y yo creo que realmente, este episodio, tiene demasiado, realmente tiene demasiado, este, está súper bien dibujado, realmente, solo tengo halagos, para este episodio, que de hecho, fue catalogado, por IMDB, como el otro, 10 perfecto, de Shingeki no Kyojin, aparte, de el episodio, de héroe, verdaderamente, este episodio, es un 10 perfecto, y me encanta, también, que antes de que Shingeki no Kyojin, se esté apoderando, de ese tipo de rankings, a nivel internacional, porque, pues bueno, imagina de superar, a Game of Thrones, sin tener que mostrar, ninguna escena de sexo, sin tener que mostrar, ninguna vez, las tetas, simplemente, con trama, simplemente, con trama, se ha hecho, Shingeki no Kyojin, con un lugar, entre las mejores series, rankeadas de la historia, y verdaderamente, me emociona, y el anime, aporta demasiado, a ello, por eso creo que, es importante continuar, el solo hecho, de ver, como la ex esposa, y mamá, de el titán bestia, era el titán, que se comió, la madre de Eren, le da otro giro, a las cosas, es algo que no pudo, es algo que realmente, no es tan importante, para el futuro, de la historia, pero le da otro toque, estos giros de trama, estos giros, representan demasiado, porque Shingeki no Kyojin, es la serie que es, el por qué, es tan valorada, dentro y fuera, de Japón, consiguiendo, un éxito, que no se ha logrado antes, y quizás, muchos, aún están esperando, cosas de un shonen, como My Hero Academia, es decir, que durante un relato, se les cuente todo, o todo se pueda solucionar, con simples palabras, y la verdad, es que Krauss, me encanta, porque refleja, todo eso, refleja la ideología, del mundo, acerca de que, todo es demasiado, complejo, como para solucionarse, o explicarse, en tan solo, un episodio, realmente, paulatino, y nos estamos acercando, a eso, en el manga, pero, realmente, me gusta, porque le da un tono serio, a las cosas, él, no es un loco, sino, simplemente, está en la posición, en la que está, y lo de Marley, es una ideología, no es algo, que una persona, pueda cambiar, es realmente, una ideología, y de hecho, yo me acuerdo, que en febrero, hubo una especie, de polémica, y Social Justice Warriors, los cuales, comentaban, que Shingeki no Kyojin, daba un mensaje, de antisemitismo, y discriminación, pero que un mangaka, aborda estos temas, me parece, algo realmente, increíble, ya que nos habla, acerca de la discriminación, y la escena, donde Grisha, trata de convencer, a Krauss, de que está equivocado, de que todos son iguales, y tal, bueno, ese tipo de discursos, tan positivos, no tienen cabida, aquí, ya que, este, me encanta, me parece una delicia, cuando, este, Krauss, después de dar, todos los argumentos, acerca de que el mundo, lo que han pasado, sus ancestros, y como tienen que equilibrar, la balanza, a pesar de todo, y que es una venganza, hasta cierto, punto justa, porque ellos, en el pasado, hicieron cosas, y nosotros, solo estamos viendo, un tramo de la historia, me gusta, como a pesar de eso, Grisha, trata de decirle, no, que estás equivocado, que yo tengo la razón, y como Krauss, literalmente, lo manda, lo manda muy lejos, y le dice, ah si, me parece bien, entonces, te voy a tirar ahorita, para que hables, con tu amigo, entonces, me gusta, porque refleja, perfectamente, esta ideología, me encanta, como Marley, es una ideología, tan compleja, y tan adulta, que no se va a quitar, con discursos bonitos, y como ocurriría, en otros animes, donde se canoniza, al malo, donde se evangeliza, y se vuelve bueno, y pues, lo de Kruger, me parece increíble, porque hay una subtrama, detrás de todo eso, hay la subtrama, de los reavivadores de Erdia, que serían, digamos, una especie de terroristas, para decirlo de alguna manera, y me encanta, me encanta, porque le da un misterio, a las cosas, le da ese nivel, de complejidad, a todo, como fue, que el titán de ataque, se refugió en los muros, pero esta es la historia, de Grisha, y la historia de Grisha, y de los muros, ha finalizado, o está llegando, a finalizar, con lo que está, ocurriendo, ahora mismo, es decir, que esto va a cerrar, una etapa completa, en Shingeki no Kyojin, para aventurarnos, a lo que sería, otra etapa, para ir al final, de la historia, y por eso, me gusta, tanto, 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 como ha sido estructurado, este arco argumental, y como este final, dando todas las respuestas, y como ya expliqué, siendo el pasado, lo más interesante, wow, Shingeki no Kyojin, combina perfecto, este arco, que fue de pura acción, con, estas revelaciones, y este episodio, compila todo lo bueno, y por fin, por fin, que gran temporada, yo de verdad, creo que este ha sido, un mejor episodio, de todos los que se han hecho, de Shingeki no Kyojin, y gracias a Dios, no hubo nada de CGI, que hay.